Dos décadas no fueron suficientes desde el final de los años 70 Hasta el inicio de la década de los 90 Toda una generación ha sido testigo de tan relevante trayectoria De una de las minitecas que marcó una historia musical en nuestro país Image is everything Aquí está nuevamente la poseedora de todos los privilegios Baila conmigo y alza las manos, baila conmigo y alza las manos La que fue catalogada como el mejor show Iluminaciones PowerLive La compañía constructora de iluminación mecánica más espectacular del país Y quienes tenemos el inmenso placer de hablarles Por primera vez y en exclusiva para toda Venezuela Tu voz anfitriona Lenín Omar Y el 8456 WPM Valdemaro Martínez A dúo para presentarles la más famosa de Venezuela T-Connection Living in peace and harmony Image is everything Well oiled to the fan Sit and conder it in Watch us 1,2,2,3,3,4,4,5 Okno na mai va, Kenichi What you waiting for? Barense! Two of my people on the left Two of my people on the right Two of my people up top And in the front don't stop Two of my people on the left Two of my people on the right Two of my people up top And in the front don't stop Tentos todos No es una pesadilla Salsa Es una realidad Estamos en todas Estamos en todas partes Salsa Salsa Son las mezclas del DJ Ángel DJ Ángel Serving Vega El poder que te mueve Desde Simis Valley, California Fai Land El placer del sonido e iluminación profesional Desde Caracas Rock, pero Just go ¿Qué pueden decirte de enseñarte Que te puede interesar Después de nosotros? I'm gonna rock this itty bitty city by storm And I'm just getting warm ¿Sabías de qué? Para hacer la película terremotra Te probaron 49 marcas diferentes de sus datos ¡Cárense! ¡Atención! ¡Otraga 3 rock! Y que la única que logró el objetivo Fue Serving Vega Con su caja L36 Y ahora, 28 años después Ninguna ha podido despeñarla ¡Otraga 3 rock! Sino su sucesora La nueva SL36 Con 1200 watts de poder Y Fai Land la tiene Atención 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 M-N-N-N-N-N-N-N-N-No-B1 N-N-N-N-N-N-N-N-bula-1 Este-D-O-V-E-D-O-Weekend Proyección juvenil DJ Ángel Más música Más mezclas por minutos Porque lo que verás a partir de este momento Nunca lo olvidará Aquí mando yo Esta es la miniteca Que hace mover hasta tu suegra Es un espectáculo Más buscado por la juventud venezolana Keep connection Un verdadero sonido Digital This is Los Angeles This is Los Angeles This DJ, he gets down Un sueño No te pares frente a mí Con esa mirada tan liriente Angelo Chat boat Wind up your body Get it ready Move up your body Feel air Wind up your body Get it ready Move up your body Eléctrica Salsa DJ Ángel Eléctrica Salsa Are you ready Here we go Esta es la miniteca preferida por tu mascota Uno, dos, tres, cuatro Si creíste que lo habías escuchado todo Estás equivocado A partir de este momento Disfrutarás de 107 minutos de música Al estilo de DJ Ángel No Capacios Dos, dos, tres, cuatro Una bulla Prepara Cierra tus ojos Y grabar Intimante Porque tendrás Solo una oportunidad De recordarle Para toda tu vida Esto no es Realidad No es Una Torinación No es una pesadilla, es una realidad Estamos en todas partes Donde quieras, cuando quieras Siempre contigo D-Connection Donde quieras D-Connection Aquí está Nueva, 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 nuevamente La poseedora de todos los privilegios Prepárate para entrar al planeta Prepárate, prepárate ¡Prepárese! Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Este es el sonido número uno del planeta El poder que acabó con todos No tenemos nada que ver con nadie No tenemos nada que ver con nadie Pero absolutamente todas tienen que ver con nosotros Llegó la hora de la descarga Vacía tu adrenalina con T-Connection 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 T-Inco T-Connection 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 No es un conejito, es Pikachu, es Pikachu Es un popemón, es un popemón Ma comiquita macha, ma comiquita macha Chico-ta, 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 chico-ta Esta es la compañía Bobby, masculizada y avanzada Del territorio nacional, la de mayor movimiento La, la, la más vista, la, la más buscada Por la juventud venezolana T-T-Connection 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 T-T-C-T-Connection T-T-Connection 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 Y no solo puedes escucharla, ahora, 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 puedes verla. La original es tu novio alternativa. Esta es la compañía móvil más cotizada y avanzada del, 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 del territorio nacional. La de mayor movimiento, la más vista, la más buscada por la juventud venezolana. ¡Suscríbete al canal! 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 su amor, aquí me tiene bien clavado, bebiendo tequila pa' olvidar todo, no es justo amor. Muy desesperado, muy en el olvido, estoy ahogado en un bar, muy desesperado, muy en el olvido, no, 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 estoy ahogado en un bar. La leyenda, decir ser la número uno es fácil, lo difícil es demostrarlo ante nosotros. No me importa lo que piensa la gente de mí, que si traigo el pelo de alguna manera, porque me gusta traerlo así, que porque escucho ese tipo de música, si es la que me gusta oír. T-Connection Están ustedes con el sonido, líder de Venezuela. T-Connection Oye mi amor, no me digas que no, que íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, que íbamos juntando los cuerpos. Esta mega rumba tardará diez mil años en biodegradarse, porque siempre quedará grabado en tu subconsciente. Probablemente ya, de mí te has olvidado, y sin embargo yo, te seguiré esperando. No me he querido ir, para ver si algún día, que tú quieras volver, me encuentres todavía. Por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, para que tú al volver, no encuentres nada extraño, y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy, pidiendo demasiado, se me olvidaba que, te habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. T-Connection La ley, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. T-Connection La ley La ley